Buenos días y bienvenidos de nuevo a POS Talks. Hoy estamos con Ignacio Silva, presidente y consejero delegado de Deolio. Es un placer. Voy a hacer, Ignacio, un pequeño resumen de tu trayectoria. Si en algo me equivoco, por favor, corrígeme. Estudiaste Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona y luego hiciste un posgrado adicional en la Universitat d'Eglistudi de Siena. Perdonad la pronunciación. Eres PDG por el IES. Y luego tu carrera profesional, si no me equivoco, empezó en el área comercial, en diferentes puestos de marketing y trade marketing, pasando por grandes empresas a nivel mundial como Unilever, Panrico, Sweep Santori y hasta el día de hoy, que estás de presidente y consejero delegado de Deolio. Y un poco para empezar, lo que nos gustaría es que nos cuentes un poquito más de lo que hay detrás del hombre que ha logrado estos puestos tan importantes a lo largo de tu carrera. Cuéntanos un poco las pasiones que hay detrás de eso que te permite seguir a estos niveles de altura y de responsabilidad. Buenos días a los dos. Has utilizado la palabra clave, que es la pasión. Y yo en concreto creo que soy una persona apasionada y cuando dejo de serlo es cuando me doy cuenta que los proyectos están acabados y que es un momento de cambiar, cosa que no me ha costado nunca. Yo siempre digo que cuando a uno le brillan los ojos por el proyecto vale la pena seguir pedaleando y cuando no le brillan, pues es mejor cambiar. A mí me gusta estar al 130%, me gusta lo que hago, me gusta el gran consumo. A lo mejor es porque no he conocido otra cosa en mi vida, llevo casi no, llevo 30 años en este sector, pero insisto, me gusta lo que hago y mientras me siga gustando pues seguiré pedaleando. Yo creo que hay una clave en mi vida que es mucho más importante que el trabajo, que es la familia y los intereses personales. Yo creo que si un profesional no encuentra un balance entre la vida personal y la vida profesional, pues siempre será peor en aquello en lo que haga, profesionalmente hablando. Es decir, yo no me considero un buen profesional, me considero que haya tenido éxito, pero sí que estoy convencido de que hubiese sido peor, hubiese tenido menos éxito si lo he tenido, si no hubiese conseguido encontrar el balance entre la vida personal, entre la familia y los hobbies. Es decir, lo que te gusta y que te permite después encontrar la otra motivación de levantarte los lunes y ir a trabajar. Yo creo que esta es la clave. Hasta el día de hoy me encuentro perfectamente balanceado y espero que siga siendo en el futuro. Yo creo que hay que tener un poco de distancia de las cosas siempre para verlas bien, lo que dicen siempre de ver el bosque en vez del árbol. ¿Y el liderazgo? Ignacio, ¿qué es para ti el liderazgo? Cuéntanos las claves para ti. Yo creo que no hay una definición única de liderazgo. Es verdad que hay ciertas características que son necesarias en el puesto a medida que tú vas evolucionando como líder y que vas teniendo otras responsabilidades. Enfoque a resultados, pragmatismo, visión global, gestión de los recursos. gestión de los recursos, además, por encima de tus propios recursos. La conciencia de que uno solo no llega a ningún sitio y que, por tanto, cuantos mejores sean aquellos que están alrededor, que pones alrededor, mejores sean los resultados. Yo creo que son cuatro o cinco características. Y después hay actitudes que forman parte también del estilo de liderazgo que tienes que ir cambiando a medida que, uno, que evolucionas y, dos, que tus proyectos son diferentes. Yo creo que cada una de las compañías en la que he estado y sobre todo los momentos en los que las compañías han estado durante ese tiempo han requerido ciertos matices en el estilo de liderazgo. Yo creo que el gran líder es aquel que es capaz de modular su estilo en función de los desafíos que tiene por delante. Y, por tanto, como te decía al principio, no hay una definición única de liderazgo. Más allá de las cuatro o cinco características, insisto, en que sobre todo cuando diriges una compañía pues tienes que ser, son inherentes al puesto, ¿no? Necesitas tenerlas. Y no creo que mucho más. Yo iba a seguir con una pregunta que siempre nos gusta hacer en PioStalks y es sobre el tema de digitalización en las empresas. Empezando un poco con definir un poco qué es esta digitalización, en qué ámbitos ves tú desde tu perspectiva de presidente y consejero delegado que más impacta a las empresas en España. Bueno, yo creo que uno de los cambios más importantes de los últimos años en la sociedad en general y en el mundo de los negocios en particular es la disponibilidad del dato y la gestión del mismo. Y alrededor de eso está la digitalización. Es decir, cómo soy capaz, uno, de conseguir el mayor número de datos posibles, que esto es relativamente fácil, dada la tecnología hoy en día, y lo segundo, cómo soy capaz de gestionar esos datos, ¿no? Y eso es lo más complicado. Cuando tú eres capaz de gestionar las dos cosas, entonces estás capacitado para digitalizar tu compañía. Después los desafíos de la digitalización dependen mucho del sector en el que estés, ¿no? Cuando hablamos de compañías del sector primario que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la materia prima en origen, como es el caso del aceite de oliva, los desafíos de la digitalización son totalmente diferentes. En el caso de la categoría del aceite, principalmente tiene que ver con la trazabilidad, con la gestión de la trazabilidad, con el control, con la consecución de la información desde que estamos en el campo, incluso te diría que desde que la aceituna está en flor, hasta que el producto está embotellado. Segundo, ser capaz de gestionar esa cadena de información, bueno, de conseguirla, lo que es el gran desafío en este sector. Y segundo, ser capaz de gestionarla para poder mejorar los resultados de la compañía, porque al final de eso se trata. Yo creo que es lo más relevante y lo más difícil. Por tanto, en el sector del aceite en concreto, y diría que en el sector primario en general, la asignatura pendiente que tiene que ver con las digitalizaciones, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad, y cómo conseguimos de eso hacer una palanca del desarrollo de la compañía. Y en tu experiencia en España solemos ser muy autocríticos, que yo de hecho creo que es uno de los grandes dones de España, que somos muy autocríticos y muy exigentes con nosotros mismos. ¿Tú crees que estamos preparados para los retos que hay en la digitalización como país? Y si no, pues ¿cuáles son los retos principales? Yo, España tiene un hándicap para este tipo de cosas. Y es que tiene una organización empresarial muy fragmentada. Esta compañía no, este país, perdón, no es un país del IBEX. Este es un país de pequeñas y medianas compañías y de muchísimos autónomos. Cuando hablamos de este tipo de desafíos, realmente poner a disposición de esas pequeñas y medianas empresas todos los recursos y el conocimiento, yo creo que es el gran desafío que tiene España y que de momento no lo hemos conseguido. Hay muchas empresas pequeñas, hay muchos empresarios pequeños en pueblos de España a los que difícilmente llega a Internet. Parece una tontería, pero es que es muy relevante. Hablábamos antes de la consecución de la información. Creo que este es un ejemplo claro. Mientras no se invierta en infraestructuras y sobre todo en formación de estos pequeños y medianos empresarios, pues tendremos ese hándicap a la hora de desarrollarlos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad como país con todos los programas de ayuda europeos. Creo, mi humilde opinión es que en origen no lo hemos hecho bien de todo. Es decir, hasta hoy en día hay mucha falta de información sobre qué significan, sobre cómo se puede acudir a ellos, sobre cómo se van a pagar, sobre cómo se van a devolver, sobre todo sobre cuáles son las áreas en las que los pequeños y medianos empresarios y las grandes compañías pueden invertir o solicitar inversión. Esto nos pasa incluso a compañías grandes. Y por tanto, imagínate a empresarios de 30, 40, empresas de 30, 40, 50 trabajadores. Yo creo que este es uno de los desafíos que tiene este país y que, insisto, espero no perdamos la oportunidad de tener todos esos fondos disponibles para dar un paso hacia adelante. Pero es un desafío, pero es un desafío. Sí, es verdad que se ha hecho mucho, bueno, se ha escuchado mucho, ha hablado de esos fondos de Next Generation en sus últimas semanas. Me parece que son esos a los que te refieres, pero siempre muy complicados de manejar en términos de... Y de entender, y de entender. Es decir, ¿a quién van dirigidos? ¿Cómo se puede disponer de ellos? ¿Cómo se van a devolver después? ¿Cuáles son las condiciones para participar en ellos? ¿Hasta qué punto son las empresas que tienen que tomar la iniciativa? Insisto, pequeñas o medianas compañías o son los propios sectores, las asociaciones los que tienen que tirar del carro, ¿no? Es decir, y después hay muchísimos proyectos que tienen que ver con toda la cadena de valor. ¿Quién coordina esa cadena de valor? Es decir, no sé, habría un proyecto interesantísimo en la trazabilidad del sector del aceite de oliva, por ejemplo, desde el campo hasta, como decía antes, hasta la botella. Iniciativas que estamos tomando algunas compañías a título individual. Probablemente Diolio sea la única que tiene capacidad, voluntad y estrategia para hacerlo, pero hay muchas de las compañías que podrían tener beneficio en ellas. ¿Quién es el que impulsa esto? Es decir, porque claro, aquí hay muchos agentes, hay muchos actores que, con objetivos además, este común, pero otros objetivos que no lo son. Entonces, ¿quién coordina la cadena de valor para presentar iniciativas de este tipo? Por ejemplo, es un ejemplo. Claro, porque esto tiene un impacto tremendo. Yo sé que, bueno, sabemos que España es el productor de aceite de oliva en el mundo y muchas veces cuando se llega a este producto fantástico a los mercados internacionales, pues se tienen otros países en mente. Se tiene Grecia, se tiene Italia en mente y al final el consumidor internacional, me imagino que cuando hablas de trazabilidad, es esto también de reconocer el origen del producto. Claro, claro. Desgraciadamente esto le pasa con el aceite de oliva y le ha pasado con otros productos a España. Y nos ha adelantado por la derecha. Como decías tú, la producción mundial de aceite de oliva, yo creo que este año será alrededor del 65%, 65% es España, ¿no? Pero también es verdad que era el 80 y pico hace 10 años. Es decir, están entrando nuevos jugadores, están entrando jugadores que tienen productividades, que tienen volúmenes mucho más mayores o productividades mayores de las que tiene España y que, por tanto, esa diferencia de la que hablábamos se va haciendo cada vez más pequeña. España no va a perder la hegemonía de la producción de aceite de oliva, pero sí que es cierto que su relevancia puede bajar en los próximos años. Por tanto, yo no veo otras alternativas que el autocontrol, la anticipación, la demostración de liderazgo para seguir demostrando que somos los líderes mundiales y que tenemos un producto que puede ir por el mundo o por el resto del mundo con la marca España. Además, un producto que tiene unas posibilidades de crecimiento espectaculares. Por todo lo que de bueno tiene el aceite de oliva referente a la salud. Es una alternativa fantástica a la mayoría de grasas que se utilizan en este mundo y eso deberíamos aprovecharlo. Pero ahí hace falta no solo que empujen las compañías, sino que empuje el propio país, las propias organizaciones, el sector público. En este sentido, hace un poco, pocos días, pues habéis mostrado vosotros un buen ejemplo con resultados espectaculares. No sé si quieres comentarlos brevemente. Bueno, estamos en medio de un camino, ¿no? Yo creo que es un camino que arranca hace ya pronto era tres años, ¿no? Dos años y medio, cuando la compañía venía sufriendo resultados y sobre todo con una estructura financiera que era insoportable. El gran hito es la refinanciación de esta compañía que ocurre en junio del 2020. Con esto de la pandemia, hay años que desaparecen de tu vida. Pero bueno, fue junio del año 2020 y ahí hay un antes y un después, ¿no? Yo creo que el gran éxito de la refinanciación es ser capaces de, el management de la compañía, ser capaces de poner con un mismo objetivo a los propietarios de la misma, a los accionistas de referencia, en este caso CVC, que puso todo tipo de facilidades para intentar recuperar esta compañía, como a los deudores, ¿no? a los que les debíamos dinero y que necesitaban también hacer un esfuerzo y apoyar el proyecto para dotar a la compañía de una estructura financiera sostenible en el futuro. Eso se llamó refinanciación. La compañía en el año 19 tenía 575 millones de deuda sindicada. En aquellos momentos la compañía en el año 19, en el año 18 hizo 15 millones de euros de EBITDA y facturaba 500 millones. Es decir, tenía más deuda que facturación y una EBITDA que no podía hacer frente a la carga de intereses que tenía la deuda financiera. Y además en ese momento sabíamos que en el año septiembre del año 2020 vencía una parte de la deuda, un first lien de la deuda en aquel momento sindicada que la compañía no iba a poder hacer frente, con lo cual había que hacer un trabajo de refinanciación, insisto, y de dotar de una estructura financiera que la compañía pudiese vivir. Bueno, conseguimos convencer tanto a CVC como a los lenders para convertirse en nuevos accionistas y a CVC para volver a invertir en la compañía, en la ampliación de capital y somos capaces de reducir la deuda de 535 millones a 242 con aquella operación. Eso se hizo a través de un proyecto, un plan estratégico que ambas partes compraron, que creyeron, que confiaron en el management para desarrollarlo. Y sí que es verdad que desde junio del año 2020 que firmamos la refinanciación hasta este año, hasta diciembre del año 2021, en estos 18 meses la compañía ha evolucionado muy bien, el top line ha empezado a crecer, también los resultados han sido muchísimo mejores y eso nos ha permitido ir reduciendo deuda de una manera anticipada hasta los 160 millones de deuda sindicada que teníamos en diciembre. Nosotros empezamos este viaje con 242 millones de deuda después de la refinanciación y en diciembre, después de la última reducción de deuda que hicimos voluntaria, pues acabamos con 160. Es decir, que hemos pasado de 535 millones de deuda a 160 en un año y medio y eso nos da muchísima tranquilidad. El proyecto ha acabado, en absoluto. Esta compañía tiene unas marcas espectaculares y una capacidad de crecimiento también espectacular, la categoría también lo tiene y por tanto nosotros no damos por finalizado este proyecto, queremos crecer, tenemos un nuevo plan estratégico que nos quiere llevar a 90 millones de euros en el año 26-27 y en eso estamos. Son años complicados, muy complicados. Esta categoría, el coste de la materia prima significa alrededor del 80% del total de los costes. Llevamos ya un año y este es el segundo con incremento de costes de materia prima espectaculares de casi el 50%. El pass-through se hace muy difícil, es muy difícil pasar los precios al consumidor, tampoco tenemos la voluntad de hacerlo al 100%, pero sí que es verdad que años de incrementos de costes como que hemos tenido en el año 21 y con los que vamos a tener en el año 22 reducen el margen porcentual de la compañía. Por tanto, pues eso al final se ve reflejado en las cuentas. En este tipo de años la gestión de caja y sobre todo la gestión de las eficiencias es infinitamente más importante de lo que pudiera ser en otros años. Y bueno, vamos a ver cómo será el año 22. Yo creo que bien, tengo confianza en la compañía y en las marcas, como decía, pero va a ser un año complicado, no sé si tan complicado como el año 21, pero un año muy difícil. Y el entorno también nos lo pone fácil. Enhorabuena, Ignacio, por los resultados y enhorabuena a tu equipo, que realmente son impresionantes. Y ahora lo que nos toca a todos, además de la desgracia humana que está ocurriendo en Ucrania, gestionar también el impacto económico que ya estamos viviendo. ¿Cómo se está afectando y qué medidas estáis poniendo en marcha tanto a nivel humano, porque estáis presentes en todo el mundo, como a nivel gestión de la empresa? La verdad es que, efectivamente, empezando por la parte humana, esto es inhumano, esto es espeluznante. Cuando ves resúmenes en televisión de lo que está pasando, cuando ves el otro día, yo no creo que era ayer, el domingo por la noche, veía un resumen, un vídeo muy corto de dos minutos en un informativo y veías con las caras de miedo de los niños, las familias en los refugios. Es tan injusto lo que está pasando que pones en relativo todo lo demás, incluso hasta por los propios negocios y la propia empresa. Dicho esto, pues hay que seguir remando y esperar que imperará tarde o temprano la cordura y que volvemos a tener paz en Ucrania. En la parte económica, pues esto va a tener implicaciones como no puede ser de otra manera. Tanto indirectas con Rusia como directas por Ucrania. Nosotros no tenemos negocio directamente allá, pero sí que es verdad que Ucrania y Rusia, sobre todo Ucrania, son uno, piezas muy importantes en el tablero energético y dos, en nuestra categoría, piezas muy importantes en el mercado de cereales y por tanto todo lo que tiene que ver directamente con el mercado de aceite de semillas en el que nosotros estamos presentes también en algunos países e indirectamente en el mercado de aceite porque al final son productos que pueden ser sustitutivos. En el corto plazo vamos a ver cierta inflación en algunos productos, en aceites de semillas, en trigo principalmente, pero también en otras semillas y vamos a tener que gestionarlo como podamos. Es decir, en el aceite de oliva no vemos impacto de momento, aunque podría haber un impacto colateral por el tema de las semillas, pero no lo vemos y después hay un impacto generalizado que va a tener que ver con el precio de la energía que ya estábamos sufriendo una inflación importantísima en este país desde hace prácticamente un año, ¿no? El marzo o abril del año pasado ya empezó con el incremento del coste de la energía y que ahora va a seguir con mayor motivo por culpa de la guerra de Ucrania. Vamos a ver cómo lo gestionamos y vamos a ver qué parte llega al consumidor, pero realmente va a ser una parte importante. El sector del aceite de oliva es un sector con muy poco margen, muy poco. Yo llevo toda la vida en sectores de gran consumo y la verdad es que, aunque lo sabía antes de llegarlo, nunca me lo imaginé. Desgraciadamente es un sector de volumen, sobre todo porque además la gran parte del consumo se genera en países que nosotros llamamos Maduros, España, Italia, Grecia, Portugal, donde desgraciadamente este producto se ha comoditizado y por tanto se vende a precios muy baratos, aunque sea un producto de gran calidad. Por tanto, como decía, es una categoría de muy bajo margen, muy bajo margen, tanto para embotelladores como para retailers y eso hace que este tipo de incrementos de inflaciones en algunos materiales pues tenga que trasladarse a precio porque no queda alternativa, porque realmente incrementas el 30, el 40%, el 50%, del 80% como estamos teniendo en energía o en otros materiales que tiene que ver con la inflación del petróleo como pueden ser los plásticos o como puede ser la hoja lata, productos importantísimos en nuestro packaging, pues tienen que estar trasladados, tienen que ser trasladados directamente al precio porque insisto, el margen es tan bajo que no puedes acomodarlos dentro de la propia estructura. Están, yo creo que para terminar, nos gusta terminar con una nota positiva y escuché yo un tono de cierto optimismo de cara a los resultados de este año y bueno, pues no sé si nos puedes regalar algo un poco para ilusionarnos con este año terminando una pandemia con una guerra en Ucrania con inflación con todos los retos que ya somos conscientes pero para ilusionarnos un poco Ignacio cuéntanos algo que a ti te ilusiona. Bueno, me ilusiona por ejemplo pensar que la pandemia la tenemos controlada y si no mucho más controlada que la teníamos hace un año. Yo creo que el dolor no tiene recuerdo y es una frase que oí a decir a mi madre y que es cierto pero acordaros como estábamos hace dos años la pandemia fue muy dura estuvimos encerrados en casa durante muchísimo tiempo y esto fue duro pero estamos saliendo de ello y saldremos también de la guerra de Ucrania y saldremos de todos los problemas que tengamos por delante esto yo creo lo tengo clarísimo aunque estemos viviendo situaciones muy complicadas en estos momentos pero también las vivimos hace dos años con el COVID-19 y estamos en proceso de salir adelante hemos conseguido a nivel mundial desarrollar vacunas en un tiempo récord que la humanidad no había conseguido hacer nunca y eso nos ha permitido salir volvemos a viajar el turismo vuelve a arrancar las compañías hoteleras las compañías aéreas vuelven a decir que esperan conseguir niveles de ocupación parecidos a los de antes del COVID-19 este próximo verano esto es algo que es una noticia fantástica para países como nuestro donde el turismo es una de las palancas principales de desarrollo hay muchas cosas buenas a las que agarrarse a nivel de compañía digo exactamente lo mismo el año va a ser complicado sí pero estamos acostumbrados a vivir en la complicación no nos pagan por gestionar la complicación y además cuando uno se siente que está rodeado de talento de capacidades en la propia compañía o en general alrededor hay mucho talento por ahí pues cuesta menos ser optimista yo lo veo en Diolio tenemos un recorrido fantástico como compañía las cosas no son fruto de la suerte la suerte te acompaña pero la suerte también hay que buscarla son fruto del esfuerzo son fruto del commitment del compromiso son fruto de las personas al final por tanto insisto me cuesta poco ser optimista yo creo que saldremos de esta como hemos salido de todas y tendremos un año 22 mejor que el año 19 el año 20 seguro y sobre todo pensando en que el 23 será mejor que el 22 no tengo ninguna duda Bill yo creo que es un tema de gestionar la complicación y nosotros los ejecutivos somos capaces de gestionar la complicación con la ayuda de nuestros equipos y entiendo que nuestros políticos también serán capaces de gestionar la complicación espero que así sea muy bien pues nos vamos muy animados y te lo agradecemos un montón Ignacio y hasta otro día gracias un placer un placer veros a los dos un placer Bill verte poco pero veo que estás bien y seguimos en contacto de acuerdo gracias gracias a los dos gracias Stan gracias 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 gracias